¡Buenos días, sobrina! Yo no soy tu sobrina. ¡Ay, de un cuero! ¡Ay, ay, ay! ¿En qué tú andas? ¿Sacando cuenta? Sí, sacando cuenta. Sacando cuenta, mi vida, porque el dinero no alcanza para los gastos de esta casa. Claro que no alcanza si tú no gastaras tanto. ¿Y si tú trabajaras y aportaras más? Me lo lía, me lo lía como el café, que iba a sacarlo del aporte. Pero además, ¿en qué gasto yo, a ver? ¿En qué gasto yo? Porque yo no gasto nada. Siéntete, siéntete, siéntete y tú explicas. Mire, usted sí gasta, porque si tú no te acuerdas, Ayumi, usted vino de Cuba que era un win. Y mire el cuerpazo que tiene, sobre todo en la retaguardia. Todo eso lleva dinero. A ver, cálmate, que eso es que yo me alimento bien. Pero además de eso, que voy al gym, que soy disciplinada. Ah, ¿y tú piensas que eso no gasta dinero? Pero te voy a decir más. El tigre te puede decir que usted tiene clavado en su cuarto 50 pas de zapatos y usted nada más tiene dos pies. Con los zapatos míos no te metas. No te lo voy a permitir, porque tú sabes bien que eso es un trauma que yo traigo desde Cuba. Tú sabes bien que nosotros éramos tres hermanas y había un solito pas de zapatos para nosotras tres. Que si una se iba por una fiesta, nosotras, las otras dos nos teníamos que quedar llorando en la casa. No te metas con eso. Y por eso, pues, disculpa, Ayumi. Esas son cosas así. Tú me las contaste una vez, se me olvidaba. Y ustedes tres vivían entonces juntas, juntas en la casa. Claro que vivíamos juntas en la casa. Bueno, hasta que una de mis hermanas se fue con el novio. Que nunca, pero nunca jamás en la vida se lo pude perdonar. No, no, yo no. Espera, tú no vas a aprender una cosa a tu hermana. No entiendo. Porque es verdad que se ve feo que se haya ido con el novio. No, no, que me importa a mí que se haya ido con el novio. Lo que no le perdono es que el único par de zapatos que había se lo llevó puesto, Ruperto. Mira, por eso te digo, tú no te puedes meter conmigo. Yo me compro la cantidad de esos par de zapatos que a mí me dé la gana. Está bueno ya. Está bien, está bien. Y por suerte, Ayumi, estamos aquí viviendo y Choriel que paga el alquiler de la casa. Pues este está caro, este está caro el alquiler. Tú te imaginas que nosotros también tengamos que pagar renta. Estar enamorado es confundir la noche con el día. Estar enamorado es... ¿Y en la cara de tranca eso? No, en la cara de tranca porque el amanecer, esta mañanita en la casa, el problema es la preocupación con la escasez de dinero. Mira, miramos eso, Dios nos va a causar. Tú tienes preocupación con el dinero, estás loco. ¿Tú sabes lo que yo le digo, Ruperto? Mira, aquí te... Yo le digo a los amigos míos del dominó, no se preocupen que yo soy un hombre rico. Y yo le digo así, se vuelve el loco. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Y tú sabes por qué, Ruperto? Yo soy un hombre rico porque soy rico porque tengo buenos amigos, tengo buena salud, tengo gente que me quiere, mi familia, yo soy un hombre rico. Una preguntita, ¿así que tú eres rico por todo eso? ¿Así mismo? Ah, rico. Ajá. Soy rico, ¿no? Es más, hoy, tú me dices como tres, hoy yo me siento, ¿qué más que rico? Me siento millonario. No, pero qué pasó, cuenta, cuenta, cuenta. El problema es que he encontrado, he palpado el amor, estoy enamorado. ¡Puede mentira! Apareció una jevita en escena. Fíjate, me lo tenía con ellos. Me la sacaste abajo a la manga. Dime, fíjate, la pregunta que hacen los tigres. ¿Está la jevita en zona variable? ¿Qué cosa es eso? ¡Ruperto, compadre! No, una pregunta normal porque el hombre, de que toda una vida ha tenido una zona, una zona de jeva, tú me entiendes, que cuando es joven es cerradita la zona, pero después, tú me entiendes, va ampliando, la jeva está en zona de la teva. Ah, Ruperto, déjame decirte, mira, tú me conoces, yo a esta edad mía, yo a esta edad no puedo estar pidiendo mucho, yo ahora a lo mismo le bateo cualquier bola, una pegadita abajo, una ata, está claro, ya que a la edad tuya no puede estar cogiendo mucho más. Pero déjame decirte algo, la muchacha es preciosa y tiene unos ojazos. Ya no hablen más jovería, ya tío, lo más importante en una persona son los sentimientos, y cuando las vas a presentar. Oye, bueno, vamos a ver, déjame pensar esta misma tarde, pues, ya. Venga, 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 venga. Dime cómo se llama la, no sé, la dichosa, la, no sé, la suertuda, ¿cómo se llama? Oye, pero, oye, qué chismoso tú eres. Dale, chico. Oye, Rupert, se llama, se llama Martirio. Qué lindo nombre, ¿verdad? Sí, el nombre es muy lindo. Sí, y poco común. Pero además, te digo más, te digo más, verdad que el amor es ciego y es sordo. Oye, ¿qué te pasa, chico? Oye, ¿qué? No, no, escúchame, escúchame. Compren algo, compren algo, una picadita, una botellita de vino tinto, que eso nos gusta a nosotros, y yo regreso pronto. Dale, no te damos eso, dale, dale. El sol enamorado es, confundir la noche con el día, el sol enamorado es, piti pa, agua, coño. Ya tú sabes. Bueno, ¿qué te parece ahora, Yumi? Yo. Tu tío con ese romance. Felicísima, me parece súper bien, porque yo creo que esa obra, la única manera de que mi tío se le quita la peleadera esa que tiene. Pero además, tú no lo ves, tú no lo ves como está, que está flotando, y yo nunca lo había visto ser. Ahora, si tú quieres que yo te diga algo, yo soy un tigre de jungla, que conozco la selva. Ay, María. Fíjate, ojalá, y esa mujer no le parte el corazón a tu tío, y se ponga más insoportable de lo que está ahora. Ruperto, eso la vaya, viejo. Tienes una lengua, papa. Yo sé lo que estoy diciendo, yo sé lo que estoy diciendo. Mi Dios es lo que estás tú. Yo sé lo que estoy diciendo. Así que el Chori tiene novia. Ay, eso no me lo esperaba. Sí, claro, si tú supieras, yo lo agradezco, estoy feliz por dentro. Fíjate que me puse la cáscara que llevo a la ocasión, porque qué alegría que yo siento de que Chori tenga pareja. Estoy conviviendo con él aquí. Y yo lo miraba y decía, coño, yo con una relación firme, caliente, apasionada, y Chori pasmao. ¿Y qué relación es esa, Ruperto? ¿Qué relación va a ser? La tuya y la mía, en la casa que te pasa. Ay, 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 ay. Ay, pero qué iluso tú eres, Ruperto. Mira, entre nosotros no hay nada. Y si algún día lo hubo, ya eso murió. Sí, 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 todavía me acuerdo lo que me hiciste el otro día con la pelandruja esa. ¿Cómo se llama? Alicia. La Alicia esa. ¿No te acuerdas? No, yo no, no, yo no me acuerdo de eso. Ah, ¿por qué no te acuerdas? Pero si eso hace nada más casi una semana en mi vida. Alicia, aquella que se parecía a Susana Pérez. Cállate la boca, hijo. ¿Por qué tú no te callas la boquita, mamá? ¿Por qué no te callas? Ahí viene mi tío. ¡Buenas! ¡Buenas! Por favor, corazón, pase en su casa. Bueno, quiero presentarle al amor de mi vida, a mi amor otoñal, a la dueña de mi corazón. Mucho gusto, Martirio. Encantada, yo soy Yumi, ¿cómo estás? Qué linda. Es mi sobrina, es mi sobrina. Pero qué linda es, parece una estrella de Hollywood. Sí, lo que pasa es que parece una estrella de Hollywood ahora. Pero cuando eso llegó de Cuba, eso, oye, eso parecía un gato de marabús. Oye, déjala gracias a Ruperto. Déjala gracias a... Usted también está espectacular. Ay, gracias, muchas gracias. Bueno, ese es mi hermano Ruperto. Ruperto Isidoro la Murida Vendivia, hombre y amigo, por eso. Son hermanos. Sí, no, déjame explicar yo, a ver, no, vaya, hermano, hermano así de sangre, porque somos hijos de diferentes padres y madres, no, no somos, pero los criamos en barrio. Claro. Pero espérate, espérate, que hay un detalle, Martirio me dijo, ¿no?, con nombre más linda. Mira, en realidad sí podemos decir que somos hermanos de sangre, porque el que dio la transfusión de sangre, la vez que usted se operó de la hemorroide. No, güey, hijo de repente, pero ¿qué viene al caso de eso, chico? No, porque ya, una razón nueva y cosa que tú no te has tenido tiempo de decir. Es que no fue, no fue en esa operación. Ah, claro, claro. Fue la vez que te operaste de varicosel. Oye, hace tres meses tu tío se metió con dolor, ¿qué testículo era? Bueno, mi amor, eso no viene al caso. Y ella es, ella es cachita, es como si fuera de la familia, muy querida por todos nosotros. Encantada. Ay, igualmente. Yo me siento muy feliz de que Chori me haya presentado a su familia, a sus amigos. Espero poder ganarme el cariño de ustedes. Ay, qué linda. Ay, qué dulce. Mire, usted, mientras ame a mi tío, por lo menos mi cariño lo va a tener que balizado. Ay, muchas gracias. Sí. Para mí ha sido muy duro, la verdad, porque yo llegué hace poco de Cuba y estoy sola aquí y no tengo a nadie. Ay, no, pero no, pero no se sienta sola porque, mire, a partir de ahora nos tiene a nosotros. ¿Verdad que sí? Claro. Ay, pero cuente, cuente. ¿Cómo fue que ustedes se conocieron? Sí, 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 porque mi tío no habla nada, mi tío es súper discreta. No, es tigre, es tigre, pero cuente usted. No puede nada. Bueno, es que yo trabajo en el mismo lugar donde Chori va todas las tardes a jugar dominó con su familia. Y entonces, él me miraba y yo lo miraba. Y un día se acercó a mí y me dijo, quiero sumergirme en el azul intenso de su mirada. Ay, pero quiero decirle algo, esa técnica, que se la dio fui yo, buen alumno. Ay, le metiste en la plaza como va. Por favor, no sea ridículo. A usted jamás se le hubiera ocurrido una cosa así tan romántica, tan linda como esa. Bueno, y después conversamos y conversamos y surgió el amor. Ay, qué bonito. Yo lo único que les deseo es amor para toda la vida. Ay, sí. Amén. Gracias. Muchas gracias. Ruperto, bueno, esto merece un brinde. Un brinde, brinde. La botella clava en la pata de la cámara, la que está pegada a los meses de la noche, con la sábado. O sea, hay que escogerla. Ah, listo arriba. Gracias. Márselo para allá. Martirio, quedas en tu casa. Sí. Y nosotros, el provocadito abajo de la cámara. Ay, abajo de la cámara. Estás en tu casa, amor. Tía Martirio, usted se puede sentar. Ay, gracias. No le puedo decir, tío, usted me puede decir sobrina, ¿verdad? Qué linda. Y yo, que llevo tanto tiempo aquí, no he podido decir a ella nunca, sobrina. Porque tú no eres nada mío, mi vida. A ella, está bien, está bien. Déjeme decirle, Martirio, que usted ha tenido tremenda suerte. Porque, oígame, de verdad que el Chori es un hombre muy bueno. La verdad. Sí, yo lo sé. Pero a mí lo que me preocupa es otra cosa. ¿Ustedes dos son los que están viviendo aquí? Sí. Tía, nosotros vivimos aquí desde que llegamos de Cuba, ¿verdad? Sí. Y ya saben, ¿para dónde van a ir? ¿Cómo? A ver, a ver, cuñada, por el mundo. Es que no entiendo qué dice. ¿Para dónde vamos a ir nosotros? Bueno. Bueno, Chori y yo nos vamos a casar y venimos a vivir para aquí. Sí. Y si ustedes están aquí, vaya, nosotros necesitamos intimidad. Espérame, ¿intimidad para qué? Bueno, para lo que sea, para lo que nos dé la gana, ¿no? Espérate, 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 espérate un momentico. Primero, déjame decirte que Chori en la intimidad no le va a hacer a usted muchas cosas. Así que por esa parte, cuñada, ni se preocupe. Martirio, a mí me parece que usted está siendo demasiado directa, ¿no creen? Ay, a ver, a ver, a ver, aquí todos somos mayorcitos, ¿eh? Nosotros vamos a vivir aquí. Y ustedes dos sobran. Pero, 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 tía Martirio, ¿para dónde me voy a ir yo a vivir? Ay, mi amor, ¿y yo qué sé? Ese no es mi problema. Y no me digas, tía, porque yo no soy nada tuyo. Oye, pero la jebita de Chori no ha salido por el cuna víbora. Y tú eres de la embarcada, porque yo todavía muy padre Fitching se mira de cachita. ¿Qué? No, 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 no. Espérate, 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 déjame, déjame esto a mí. Vea que, mi vida, mi tío sabe que tú nos quieres sacar de aquí de la casa. ¿Que yo los quiero que sacara de aquí de la casa? No, ustedes se van a ir solitos. ¿Ah, sí? Sí, a no ser que quieran vivir con una psicópata que se despierta de madrugada y hace cualquier cosa. Ay, Rupert, ay, Rupert, esto sí me está dando miedo a mí. Yo, ustedes, mi iría. Ay, Dios mío, ¿dónde sacaron de esto? Bueno, señores, oye, discúlpame que no encontré el sacagorcho. Aguíte la copa, Rupert, reparte la copa ahí, por favor. Mi vida, vengo ahora, vengo ahora, miren lo que tengo acá. Ay, oye, para mí, aquí está una pequeña picadera, una pequeña picadera. Oye, para mí esto es un día muy, 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 muy importante en mi vida. Pero, caballero, que pase, levante ese ánimo, levante, vamos a brindar. Ay, Dios mío, qué felicidad. Bueno, Martín y yo, mi amor, vamos a brindar por la amistad, por la salud que tenemos. Y vamos a brindar por el amor. Por el amor. Oye, pero ¿qué es lo que pasa aquí, chicos? Esto pasa un velorio. Oye, está bueno ya, está bueno ya, yo voy a explotar. Mira, esta es una descarada, una sinvergüenza y una aprovecha. Ay, mi madre. Oye, atiéndeme lo que te voy a hacer. ¿Por qué no me dice todo eso? Esto es un fuerte respeto. Fíjale, perdón. Sí, 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 espérate, 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 espérate. Aquí sí, yo, y tu sobrina tiene razón. ¿Por qué sabemos que esta idea es más mala que un cólico neflítico a las cuatro de la mañana? Ay, no te pongas así. Ruparto, pídele perdón tú también. ¿Y tu casa? No, yo no sé nada. Tío, tío, te lo juro. Esa es lo que quieres. Mira, lo que quieres es aprovecharse de ti. Lo que quieres es casarse, venir a vivir para acá y botarnos con nosotros aquí en la casa. Sí, sí. Pero eso es verdad, Martín. Aquí la única verdad es que estos dos descarazos, se quieren quedar aquí para quedarse con tu dinero. Mírala, mírala, ella, por donde va a borracha sin tomar vino. Échate eso. ¿Quedarse con mi dinero? ¿Eso es así? ¿Qué dinero? Ay, mi amor, el que tú tienes, yo sé que tú eres rico. Yo lo que no sé es por qué tú vives en esta casa de basura. Tienes el dinero bien clavadito. Pero aguanta un momento, chica, porque yo me voy a ver loco, aflójame las trenzas. ¿Qué dinero? ¿Qué dinero tú estás hablando? Bueno, explícame. Bueno, porque es que tú le dices todos los días a tus amigos del dominó que tú eres rico. Bueno, sí, yo le digo a los amigos del dominó que yo soy rico, porque hay cosas más importantes que el dinero. Por favor, también eso es la salud, la amistad, el amor. Entonces tú, tú no tienes dinero. Bueno, dinero, dinero, bueno, tengo. Lo que me queda para terminar el mes. Y yo he perdido todo este tiempo contigo. De verdad que es de madre. A mí no me hables más nunca, muerto de hambre. Pero, a ti, tío. Ahí, ahí, vete, pero vete, pero vete, pero vete ya. Mira, menos mal que se fue, porque yo le iba a dar un galletazo. Ah, déjate, estás guapiado, que tú estás cagado ahorita mismo. Ay, caballero, a mí lo que me da una pena es con el shorty. No, pena ninguna. Porque por lo que pasa es que falta experiencia, no tiene un falto de tigre para la jeva. Ay, tío, tú te sientes muy mal. Bueno, mal, mal, lo que me quedé embullado. Pero a mí se me quita ahorita. Sí, se me quita ahorita. Caballero, verá lo que pasa en mi casa, no pasa en ningún lugar, por favor. Caballero, verá lo que pasa en mi casa, no pasa en mi casa, no pasa en mi casa.